hola amigos de youtube mi nombre de hoy estamos en el aspecto de mario cartú el último aniversario 2024 número 5 va a comenzar y la próxima semana del 2025 regresa a mario cartú en el año nuevo 2025 para el próximo año para el 2024 estamos terminando para impedirme de la próxima semana un anuncio que va a subir la próxima semana i 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 y ya terminaba el preparado ya tenemos a louis pingüino mayor pingüino y al solo de los lagos me falta el tiki de singapur ya tenemos el celeste me queda mayo negro y esto sale amarillo y en comienzo video de púster a petrolar mario cargar al bien salido petrolar mario cargar y al salido petrolar mario cargar y al salido de 4.5 marcha La de gana 30 Es el número 5 Cómo te creen Lo quedamos en el número 8 Y nueve Guadalupe El peño se va a llevar El peño se va a llevar El oro estuvo exterminando la pintura de aniversario Llega la batalla de Gobo Recuerda el mario golao ni el coro Me ganaron el mario ni el calo golao El último es Lenny En la tienda tengo Mario Day a Luigi caballo golao La corona Los personajes que son me quedan los Esta No pero esta Luis Pintor Casey No se llama Pintu Bata Luis Felino Luis Llega La de gina rosa Los chicos Hay de dos Y acá tengo El Pelino rosa El cometa verde Me quedan el cometa rojo El alcohol Y el negro Y el azul rojo Y El peño El peño El peño El peño El peño Mira Parecen el ganto El peño 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 ¡Suscríbete! Ese lo voy a guardar para abrir más tonto ¡Y te mire! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Maldita rica! ¡Gracias! ¡Pendeja! ¡Fuega! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mario Semino Padrina Batista Nueva York La Pica Nueva York La Pica Nueva York La Pica Nueva York La Pica Tenga tu madre. Salud, Kino. Maíz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 Te siento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera, machita! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ... ¡yn, gwa görüe! ... ... ¡полúa! Toma la luna Toma la luna ¡Gracias! 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 Bueno amigo, gracias por todo el video. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, traau!